A raíz del aislamiento social obligatorio, nosotros contamos y mantenemos los controles en el sector de la Ruta Nacional 22, la Ruta Policial 17, pasando a la Escuela de Policía, y en el sector del Parque de la Ciudad, la Ruta 22, en la zona de Cutralcó. Se trabaja en conjunto con personal municipal y personal de defensa civil de ambas localidades y personal policial que colabora en la seguridad de los controles. Se identifica y bueno, como he escuchado, sí, han habido incidentes que no han pasado mayores, no han llegado a involucrar lesiones en el personal, pero sí mucha discordia entre los automovilistas, la gente que intenta ingresar a la localidad y que conforme el alineamiento que tiene el personal desde la intendencia de cada municipio, la gente que ingresa de otras localidades al sector tanto de Cutralcó como de Plaza Huíncul, si es controlada en el momento de su arribo, deberá hacer el aislamiento por 14 días, o sea, deberá hacer el aislamiento obligatorio dentro de la localidad, 14 días en algún domicilio. Caso contrario, no va a poder ingresar. Y esas situaciones son las que ocasionan algún tipo de discordia entre la gente que circula, que llega al lugar y que no se la deja ingresar por ese motivo. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la gente que circule en la ruta y que va a hacer algún trámite en alguna localidad, tiene que tener en este momento el certificado de circulación nacional. Si bien hay uno que es provincial, el certificado nacional que lo habilita para circular en las rutas nacionales y bueno, para hacer el recorrido entre provincias. Ese certificado actualmente, cada 48 horas se va renovando de acuerdo a la situación y bueno, y las personas en lo posible que intenten hacer los certificados y que lo hagan por los motivos. O sea, se va a profundizar un poco los controles en los sectores tratando de determinar que los certificados sean acordes a la situación que las personas intentan o plantean en el momento. Esto es a los fines de evitar algún tipo de ardil de la gente que circula por la zona y que, como por ahí se ha escuchado también, salen con un tipo de situación y en realidad van a hacer otra. Como comprar, como hacer visitas de familiares o como salir de la provincia por algún tipo de motivo. O sea, esto fue corroborado con el comerciante que la semana pasada fue demorado que en teoría tenía un certificado que decía que él podía transportar elementos de primera necesidad y estos elementos se refieren a lo que es alimento y a medicación. Y en realidad el comerciante traía juguetería y testigo. Por ese motivo se produjo a su notificación, su demora y su arresto domiciliario y las cosas quedaron en calidad de secuestro. ¿Lleguen secuestradas del camión con la mercadería? Correcto. La mercadería y el camión continúan en calidad de secuestro y está a disposición de la Fiscalía Local, que son los responsables de determinar cuándo y cómo se va a entregar esa mercadería y cómo se va a proceder a la desinfección de la misma. Así como llegó el camión, quedó cerrado y en este momento está secuestrado a disposición de la Fiscalía.